La defensa de Rusia aumenta la preparación de sus bases militares en Asia Central para contrarrestar la presencia de Estados Unidos en la región. Durante una reunión de ministros de defensa de la Organización de Cooperación de Shanghán, OCS, celebrada este viernes en Nueva Delhi, la capital de la India, el ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha dicho que Estados Unidos y sus aliados están tratando de restaurar su presencia militar en Asia Central bajo el pretexto de la lucha antiterrorista. Al desarrollar su postura, ha llamado la atención a que las peticiones de Washington a los países de la región para desplegar infraestructuras militares son una amenaza directa a la estabilidad en el espacio de la OCS, un bloque político de seguridad y económico fundado en el año 2001 por China, Rusia, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Por nuestra parte, vamos incrementando la capacidad combativa de las bases militares de Rusia en Kirguistán y Tayikistán, así como de otras fuerzas de respuesta a posibles desafíos, ha remarcado al respecto. El titular ruso ha destacado la necesidad de estrechar la cooperación y reforzar la lucha contra los grupos extremistas entre los miembros de la OCS, subrayando que la situación en Asia Central tiende a deteriorarse por los múltiples grupos radicales extremistas afincados en Afganistán que han intensificado sus actividades en las naciones vecinas. De igual modo, ha presentado a los países miembros de la OTAN como principales responsables de la situación actual en Afganistán, donde había mantenido presencia militar durante dos décadas. Rusia, que considera a los Estados Unidos como la principal fuente de inestabilidad en todo el mundo, ha avisado en reiteradas ocasiones a sus aliados vecinos y amigos en Asia Central sobre las consecuencias de abelgar bases militares estadounidenses en sus territorios. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.